Carias es el problema número uno de los dientes. Y con este goloso, debo ser más cuidadosa. Los dulces le apasionan. Por eso le doy la máxima protección anti-caries. Colgate con calcio y fluoruro activo. Las conchas son como los dientes. Cepillamos una con colgate, la ponemos en vinagre. La no tratada es atacada, mientras colgate protege la otra completamente. Por eso confío a colgate, mi paciente más importante. Colgate, máxima protección anti-caries. Número uno recomendada por odontólogos.